en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Buenas tardes, queridos oyentes. Damos comienzo al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori. Esta es la primera vez que esta asociación hace un programa radial. Lo hacemos con mucho orgullo. Yo le agradezco a toda la comisión directiva que nos ayuda, nos acompaña. Y bueno, nada más que adelante a continuar con esto porque esto es una gran apertura para un montón de artistas. Algunos que nunca le hicieron, otros que son del interior, que no los conocemos. Pero les quiero decir una cosa también, que la Asociación Amigos del Museo Sibori tiene el premio Manuel Belgrano y hemos decidido darle visibilidad a estos artistas, como no lo habíamos hecho hasta ahora. ¿Y de qué forma? A través de nuestro programa de radio. Lo vamos a ir entrevistando todas las semanas a dos de ellos. Hoy tengo el gusto de presentar a Fernando Polito, el cual está seleccionado en este concurso del premio Manuel Belgrano. Algo que no venimos haciendo hace muchas décadas y no lo hemos abandonado nunca. Por esto le agradezco mucho al gobierno de la ciudad, que nos permite llegar a todos los rincones de la patria. Bueno, te escuchamos, Fernando Polito. La entrevista te la hace Facundo Álvarez. Adelante. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas artistas. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy estamos con un artista plástico, que está entre los seleccionados de este año del premio Manuel Belgrano. Estoy con Fernando Polito. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Bien, che. Bueno, como le digo siempre a los artistas que entrevisto en este espacio, este es un lugar para que se den a conocer, bueno, en primer lugar con los oyentes, que es lo que están escuchando, y después con la comunidad de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, y por extensión a la comunidad del museo también, porque esto después también se sube a la página de la Asociación y a las redes. Así que bueno, la charla es conocer un poco acerca de vos, cómo empezaste, cuál es tu recorrido, tu obra y demás, por dónde te interesa empezar. Y te cuento un poquito, yo estudié profesorado de artes visuales acá en Filmes, que es donde tengo el taller, con Urbano, 40 minutos de Capital. Sí. Y bueno, cuando me recibí, egresé con orientación al grabado, y es lo que me dediqué desde ese momento, más o menos 2002, para este lado, así que ya esos eran unos 20 años laburando con grabado, con la gráfica, todo lo que tiene que ver con eso, casi exclusivamente. Y bueno, mando al salón desde que era estudiante, o sea, apenas egresé esos primeros años, empecé a mandar al Salón Nacional y al Salón Manuel Belgrano. Bien, ¿y este año se te dio? Y siempre participé en grabado. Ok. Y respecto a mi obra, bueno, trabajo en general métodos tradicionales, quizá mi obra se destaca más por el uso actualmente del color, uso mucho los colores, una paleta así de, nosotros laburamos con tinta, así que es una paleta gráfica, y bueno, trabajo con hasta 20 colores a veces. Pensemos siempre que el grabado en general da colores, o una matriz, o una pasada por la prensa, ¿no? Que es lo que usamos en general. Bien. Y digamos, te hago unas consultas, porque a veces los artistas que entrevisto tienen, o se enganchan con una temática y desarrollan una temática, o van saltando de una técnica a la otra. En el caso tuyo, vos estás concentrado en el grabado, ¿hay alguna temática que trabajes del grabado en particular? No, en cuanto a temática, el concepto de la imagen, son imágenes siempre recurrentes a algo, a libros, a canciones, a situaciones. Trabajo la imagen figurativa, así que la imagen ya es discursiva, tiene un discurso, y dentro de eso, no sé, a veces surrealismo, lo metafísico, y siempre con una imagen irónica, a veces un poco de sarcasmo, según si son abordajes de situaciones actuales, o temas medios difíciles de abordar, bueno, siempre recurre al humor, un poco. Más que nada al humor, y si no, a la ironía. Ok. Y te hago una pregunta de curioso, ¿por qué el grabado y no alguna otra vertiente de las artes plásticas? ¿Qué fue lo que te movió hacia el grabado? Y eso a veces, no sé, yo en mi caso cuando entré a estudiar, a uno siempre le gusta la pintura, ¿no? No sé, a mí me fascinaba Van Gogh. Y después uno, no sé, es como cuando uno se enamora, ¿viste? Es un golpe y decís, esto es lo que quiero hacer. Claro. Y sumergirse ahí a eso, ¿no? Empezar a... El grabado tiene mucha técnica, y hay muy variadas. Entonces, dentro de la imagen gráfica que uno puede obtener, bueno, se abraza quizá más a una técnica específica. Lo mío es el grabado. Desbastar, tallar matrices de madera, de plástico, de linoleo, del material que te permita después estamparlo. Y fue como un amor, así, de golpe. Claro. Bien. Es casi inexplicable, ¿no? De que te llega y decís, bueno, esto es lo que quiero hacer. Y después, en el recorrido, la confirmación de que ese gusto, bueno, es para toda la vida, casi. Estabas bien rumbeado, digamos. Sí, sí, sí. Y contame, ¿cuál es, aparte de la buena noticia de que finalmente el Salón Manuel Begrano te respondió positivamente? ¿En qué proyectos estás actualmente? ¿Muestras? Mirá, ahora... Sí, no, este año hubo... Hay muchas... El grabado en Argentina, ya hace un par de años, la pandemia lo cortó un poquito. Y ahora hay muchas muestras colectivas a las que fui invitado, convocado o mismo organizado con colegas. Y, bueno, estamos participando muy activamente en octubre. Casi no da basto de participar en muestras y ir a visitarlas que también son de esta disciplina. Así que está bastante atareado este mes. Y después, este año, ya salí con un proyecto que venía del 2000, que era una bici que fue... Que me otorgó una beca a la Fundación Nacional de las Artes para hacerla. Sí. Una bici triciclo, una silocleta, le llamé. Y la idea es montar el taller ahí arriba con una mini prensa, vidrio, todo lo que se necesita para estampar. Y con eso fui a plaza ya, fui convocado a ferias del libro, de editores. Y, bueno, no sé, la semana que viene un par, cosas así, fuera del ámbito más tradicional de las artes visuales. Sí. Y la onda y la idea era entendir un poco lo que es el grabado, ¿no? El grabado, voy con matrices pre-hechas, y se hace suelta de estampas a la gorra. Hay una pequeña alcancía donde aporta a la gente lo que pueda, y si no aporta, también se lleva una estampa. Y, bueno, la idea es difundir un poco lo que es el grabado. Bueno, espectacular. O sea, estás con un montón de proyectos. Este año estoy abocado a eso. Sí, sí, este año. Y la verdad que ya tuvo buena repercusión, así que es como una gira, ¿viste? Están invitando de varios lados, así que octubre, noviembre voy a estar con eso, seguro. Bueno, buenísimo. Te esperamos la información acá en la asociación para difundirla también en la comunidad nuestra, ¿no? Más allá de lo del premio, digamos, la idea también del programa y de todo lo que estamos proponiendo a los artistas es ser un canal para difundir actividades y proyectos como el que me estás contando. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, Fernando, la verdad que agradecerte por la participación en la entrevista, volver a felicitarte por tu selección en el premio Manuel Belgrano. Bueno, y quedar en contacto para ayudarte en la difusión de los proyectos que estés llevando adelante. Y bueno, desearte que tengas una muy linda tarde. Bueno, bueno, te agradezco mucho y bueno, un saludo a todos los que están escuchando. Y bueno, esperemos que nos crucemos por alguna... por alguno de esos lugares ahí con la bici y no tengas vergüenza y se pasan y se llevan una estampa. Dale, no va a faltar oportunidad. Te agradecemos la invitación. Ah, pará. Antes que nada, ¿ves? Sí, gracias. Antes de despedirte. Sí. ¿Cómo? Porque esto es audio y vos sabés que vivimos en la época de las comunicaciones virtuales. Supongo que tendrás un perfil de Instagram, en una página web donde la gente que le haya interesado la entrevista y quiera conocer tu trabajo, lo pueda ver. Sí, sí, está bueno. Es arroba politofernando en Instagram y ahí es casi una página que... o sea, un perfil que muestro todo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer y promociono todas las actividades. Bueno, genial. Entonces ahora sí echa correctamente la... Politofernando, así a secas. A secas. Bien, entonces, invitados ahí a conocer las redes y el trabajo de Fernando, en Politofernando. Bueno, Fernando, ahora sí, te despido y te deseo que tengas una muy linda tarde. Bueno, igualmente, un saludo para todos. Abrazo. ¿Verdad? Gracias. Todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Bueno, continuando con estos entrevistados que ya dijimos que tenemos, a continuación tenemos otra artista plástica que es Mecha Falke. Así que te escuchamos, Mecha. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas... Bueno, en este espacio de entrevista del programa de la Asociación de Amigos Museos Sibori estamos con una artista plástica perteneciente a varios colectivos, ella nos va a contar. Estamos con Mecha Falke. ¿Cómo estás, Mecha? Hola Facundo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Un placer. Me alegro. Bueno, como le digo siempre a los artistas que pasan por este trance, porque para muchos es como un trance, es un espacio para que se den a conocer con nuestra comunidad y extensivamente con toda la comunidad del Museo Sibori. Así que la idea es que nos cuentes un poco acerca de tu recorrido en el arte. Así que, ¿por dónde te interesaría empezar a contarnos? Bueno, dale. Bueno, yo soy madre, pintora, soy licenciada en artes visuales y soy integrante de una colectiva de artistas latinoamericanas transfeministas que se llama TETA. Ese es como mi presente. Y, bueno, nada, tengo como algo de recorrido en la práctica artística. También trabajo hace un año y piquito en un centro que es un dispositivo que es como réplica de la OBD y acompañamos y asesoramos a personas que están en situación de violencia de género. Entonces, en esa parte me ocupo como más de la parte de territorio y también como vinculada siempre como a la práctica artística, tratando de generar como actividades con violencia de género, arte, que también se vincula con el recorrido que tengo con mis compas de TETA. Eso podría ser. O sea, es como una rama de arte comprometida socialmente, ¿sí? Con la defensa de derechos y la protección frente a la violencia de género que lamentablemente es una realidad cotidiana en Argentina. Totalmente, en el mundo. Así que haciendo ahí ese trabajo que es muy hermoso y tratar de... Digo, que TETA funciona como algo parecido como plataforma de contenido y de difusión de data, ¿no? A través de la práctica poética, artística. Y desde el centro... Perdón. No, digo que el arte como vehículo. A veces es más... A veces cuando son tan institucionalizados no terminan de llegar a los destinatarios. Por ahí el arte es una forma más sencilla, más directa, más cercana. Totalmente. Sí. Así que... Pensamos actividades ahí desde el centro para eso, para que circule la información, la data, las herramientas con las que se cuentan. ¿Y hablaste de territorio? ¿Alguna localización territorial del centro? El centro de justicia funciona en La Boca y en Avenida de Mayo. Esas son como las sedes principales. Sí. Y después hay un dispositivo que se llama CJMS 9, que es donde yo participo, y vamos a todos los barrios porteños. Así que llegamos a todo. La idea es como llegar a todo lo que podemos. Sí, sí, sí. Se entiende que en ese tipo de dispositivos generalmente los recursos son escasos, es muy a pulmón. Sí. Y muy basado en el esfuerzo de los profesionales y en este caso artistas que participan. Así que bueno. Sí. Por ahí está buena la comunidad acercarse un poco a la información y a ver qué, ¿no? ¿Tiene un sitio web? ¿Tiene algún lugar? Sí, de una. Tiene página, tiene Instagram. Ahí generalmente se anticipan los operativos territoriales. Entonces como que la idea es que se sepa, obviamente, algunos días antes de dónde vamos a estar en la semana, porque vamos así circulando bastante. Así que sí está bueno tener esa data también. Sí, sí. Sobre todo porque hay gente que por ahí, bueno, es destinatario, lamentablemente, esa información y a veces uno está como deserentado y no sabiendo dónde ir, digamos. Entonces está bueno. Bueno. A ver que hay una contención ahí. Ahí, ahí, sí. Hay un lugar donde se pueden, sí, se asesora y se acompaña, depende de cada caso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Se puede acompañar y después se derivará el canal que haya que derivar, digamos. De una. Yo trabajé, para que sepas, en infancia durante mucho tiempo. Es por ahí otro canal distinto, pero las problemáticas son comunes en cuanto a lo judicial y la necesidad de concesión y la falta de recursos. Por eso conozco. Totalmente. Sí, sí, sí. Y las vulneraciones, ¿no? Vulneraciones de... También, así como población vulnerada, las mujeres, las disidencias, las infancias, ¿no? Como... Sí. Lo que es muy loco en el caso de infancia es que Ciudad de Buenos Aires y provincia tienen legislaciones distintas, no sé si es así en género, y entonces es muy complicada la articulación. Sí. Sobre todo... Sí, porque es autónoma la ciudad, sí. Entonces, sobre todo, dos territorios que se tocan en muchos puntos, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. De un lado de la avenida es una situación... Sí, total. Y del otro lado está... Bueno. La realidad de la Argentina. Por suerte, a ver, por suerte... Sí, sí. Después están las carencias, creo que hay que ver cómo solventarlas y solucionarlas. Sí. Esto que decís de como la jurisdicción, ¿no? De ciudad, de provincia. A nosotros nos llegan bastantes casos, a veces, de provincia. Sí. Y, digamos, la intención, más allá de las legislaciones, digamos, y toda la movida, siempre la intención es pensar en algún tipo de derivación responsable, ¿no? Sí, sí, claro. Como tratar de nosotros desde la institución, llamar nosotros o hacer algo que no tenga que ver cómo la... Exactamente. Que no es lo mismo recibir un pedido de algo desde una institución que desde una persona... ¿Cuál? ...encima en situación de violencia de género. Entonces hay como ese espíritu de la derivación responsable. Sí, sí. Que es lindo ser parte de eso, también. No, no, tal cual, tal cual. Lamentablemente, por ahí para la gente que está escuchando, dice, hay muchas cosas que serían de sentido común que cuando llegás a ciertas distancias el sentido común no se aplica. Es decir, si está del otro lado de la vida, hay cosas que debería ser, pero no se puede, porque son otros jueces. Y con esto que decís del sentido común, a mí se me juega algo más de lo afectivo, ¿viste? Que tiene que ver hasta con ser humano directamente. Ni siquiera pensar en ninguna otra cosa que ser amable, ¿viste? Porque aparte es un trabajo con nuestro cuerpo. Bueno, a la charla... Sí, ahora retomamos... Nunca leí de la pintura. Pero ahora volvemos, digamos. Yo iba a llevar para ahí, la verdad que me interesó, porque bueno, es un área en el que yo trabajo por muchos años. Sí, y la verdad que... Están muy conectados, porque en muchos casos son de vulneración de madre e hijos, así que... Totalmente. Igual esto que te dio miedo en chiste también tiene que ver con, digamos, con mi ser artista, con mi ser mujer profesional. Digo, está todo ahí... Tincado. Mezclado. Sí, sí. Tu compromiso artístico tiene que ver un poco también con esas causas. Así que, si querés, vayamos para el lado del artístico. Podés saber un poco de tus inicios, que es algo que también le da mucha curiosidad a la gente, porque acá escuchan también muchos estudiantes de artes plásticas. Entonces digo, bueno, a ver, como una persona que se fue insertando también laboralmente con su arte, bueno, ¿qué recorrido hizo? ¿Dónde empezó a formarse? ¿Cómo llegó a los lugares que está? Bueno, un resumen abreviado, así como los highlights en los trailers. Claro. Bueno, bueno. Siempre estuve muy vinculada con pintar, dibujar desde muy chiquita. Siempre fue como esa conexión. Siempre estuvo. Empecé a estudiar la licenciatura en artes visuales en el IUNA. Bueno, y mientras trabajaba, como que medio que se complicaba la carga horaria. No sé si la tenés, el programa de artes visuales del IUNA, que eran 184 materias. Bueno. Es un conservatorio, como el de música. Claro. Hice cinco años en el IUNA y después quería terminar, me quería recibir, como quería cerrar etapa en universidad. Entonces me fui a la Universidad del Museo Social Argentino. Y ahí sí terminé, me recibí con orientación en grabado. Y bueno, y ahí conocí maestros muy hermosos, gente muy generosa, que me ha dado muchas oportunidades espectaculares. Entonces tuve la posibilidad de exponer en muchos lugares, más desde lo institucional y mucho también desde la autogestión. Pero bueno, ahí arranqué, por ejemplo, que Kenna Corbalán, que es una referente en las artes visuales, que es una amiga muy querida y respetada y generosa total. Bueno, ella me dio la oportunidad de exponer en muchos lugares con maestros, maestras. Por ejemplo, en el 2020 se inauguró una exposición que se llamó Para todo es todo en el CSK, que duró cinco minutos porque vino la pandemia. Pero bueno, hubiese sido muy linda. ¿Qué hizo? Es importante que se hizo. No digo que se hizo y hay flyer, entonces se hizo la muestra. Hay foto y todo. Estuvimos, creo que dos semanas duró. Pero bueno, estaba pactada para, no sé, un mes y medio. Pero bueno, esa fue como la última muestra antes de la pandemia. Pero bueno, nada, te traigo esa posición como una, para mí, muy importante a nivel profesional, ser parte de una muestra a nivel federal con doscientas y cinco de artistas mujeres, lesbianas, disidencias. Bueno, esa fue como en el CSK. O sea que, y después, bueno, no sé, expuse en muchos lugares. Pero bueno, eso, siempre encontrándome con gente buscándole un poco la vuelta también porque es un gran tema que surge en las conversaciones acá con los artistas que participan es esta cuestión de la dificultad a veces, ¿no? De la muestra, todo lo que implica. Bueno, en tu caso, vos estás como involucrada en colectivos que ahora vamos a avanzar también en ese tema, que eso ayuda un poco más, ¿no? Porque es como ahí hay una complementación de saberes y de esfuerzos y de tiempo que hacen que, por ahí, ciertos movimientos ganen otra magnitud. Porque si no, uno solito a veces es complicado. Y por ahí lo que es importante que también mencionaste es el tema de los maestros o las personas que abren puertas, que también es importante en todas las charlas. ¿Sí? O que son los que tienen empujón de decir, mira, vos ya estás listo. Lo tenía entrevistado a un artista, no me acuerdo el nombre, me dice, mira, yo fui al taller de tal y en un momento me dijo, mira, vos ya estás lista. Y avanzá y ahí me animé a primera muestra. Y ahí arrancó. Entonces, lo importante que son esas personas por ahí que a veces están dentro de las carreras tipo de LUNA o a veces uno tiene que también, algunos los encuentran fuera de, digamos, para redondear la idea para lo que están en la búsqueda de data respecto a esas cosas. Y respecto a esto que decís, para mí también es muy importante tener conciencia de los maestros que uno tiene también como pares, ¿no? Como no solo profesores o gente con trayectoria. Digo, para mí mis compañeras de teta son grandes maestras, por ejemplo, que, digo, en un montón de circunstancias. En esto que decís del trabajo colectivo y la complementación y también yo siento que me animo a hacer cosas con ellas que sola no las haría y siento que son compañeras que me, que en algunos momentos, viste, que uno flaquea o, digo, cómo son esas compañeras que te vuelven a traer como al centro y a concentrarte en el centro. Sí, y eso es lo importante a nivel profesional, me parece. Bueno, nos da pie para avanzar con el tema que seguía, que vos estás involucrada en un colectivo que ahora en noviembre va a ser un gran evento que ya va por, ya lo voy a decir bien, la décima, ¿no? Otra vez, ¿cuál era? La ciento. Yo me puse como muy exclusivo y les decía mucho éxito a futuro por mucho, pero la décima. Vamos a por la cien. Ya estaremos robóticos a cabeza en la pecera como Futurama. Bueno, pero la Gran Paternal que es un gran evento, la verdad que yo conocí medio accidentalmente y me pareció grandioso, así que contanos un poco ahí de eso. Ay, ojalá que puedas venir porque la verdad que es una maravilla. Yo me sumé el año pasado a la Gran Paternal en noviembre del año pasado, o sea que soy bastante nuevita, pero siempre fui muy consumidora del evento porque soy artista visual y porque estoy en el barrio, entonces siempre circulé y recorrí ahí y la verdad que es una maravilla y ahora ser parte de eso nada, alta emoción. Bueno, y esta edición de la Gran Paternal en mi taller vamos a hacer una muestra de TETA. TETA es una colectiva de artistas transfeministas, somos artistas de toda Latinoamérica, la mayoría estamos presencialmente en Buenos Aires y después hay algunas compas que nos comunicamos vía así virtual. y bueno, esta edición vamos a presentar una obra, no voy a adelantar mucho porque tienen que venir. Tiene que haber suspenso porque si no la gente ya, viste. Quiero poner suspenso acá para que todos vengan. Pero se llama Recuperar la noche la obra, venimos trabajando hace un año y medio aproximadamente y son obras que siempre están muy permeables a lo que vaya sucediendo, ¿no? En este momento va a tener forma de unos altares, algunos altares son como de pura fe y otras son bastante irónicos. la obra surge a partir de este malestar que tenemos mujeres, disidencias cuando andamos solas por la calle, ¿no? como espacio que no habitamos con tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, va a haber esos altarcitos. También Teta significa Territorio Experimental de Transformaciones Afectivas. O sea, es una sigla y aparte Esteta como primer alimento, como zona erógena, como refugio, digo, lo que sabemos que Esteta también significa, Muy conectada a la femenidad, digo, a los roles de las mujeres. Sí, y también como una parte del cuerpo que aparece en todos los cuerpos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte de trabajar territorialmente, nosotras hacemos performance en las calles, bueno, podría estar una hora y media hablando de Teta. Está muy bien. Y no. Quizás es un capítulo para otra entrevista, es con ese colectivo para la entrevista. Dale. También lo podemos pensar. Sí, sí. Y, bueno, y a partir de nuestra, como de nuestra práctica, siempre nos gusta como incluir un poco al espectador, al espectador que le cope, ¿no? Sí, está claro. Digo, vos vas a venir a la muestra en mi taller y vas a tener obras que te interpellen, pero que puedas ser un espectador pasivo, ¿no? De alguna forma. Y por otro lado, armamos dos talleres, uno de stencil y otro que la idea es armar un altar colectivo. O sea, que toda la gente que pase por el taller y quiera participar y meter mano ahí en el altar es bienvenidísimo, bienvenidísimes, y hacer stencil también. Ok. Y esto va a ser Y después de ir a esas obras presentarlas en nuestra próxima muestra que es en diciembre. Ok, genial. Esto concretamente que vas a hacer es el 5 y 6 de noviembre en la zona de la paternal. Hay un sitio que es www.lagranpaternal.com solo o .com.ar Ay, no sé. Bueno, busquen la gran paternal en Google y San Google las va a llevar. Creo que es .com.ar Ahí está toda la información del evento donde también está la información del taller de Mecha y hay un mapa que es muy útil sobre todo para los que por ahí no conocen mucho el barrio como para movilizarse. Así que bueno, las hemos tenido en el programa pasado creo que la entrevista con el colectivo de la paternal. Así que bueno, después las seguimos teniendo individualmente. La primera por ahí es Mecha. Así que bueno, Mecha, la verdad que es un recorrido súper amplio, diverso y comprometido que también está bueno porque eso hace más rica quizás la obra del artista. Bueno, gracias Facundo. No, por favor. Así que en principio agradecerte, para antes que me lo haya, me tenés que decir, la gente que se interesó en tu obra, ¿cómo llega la misma? ¿Tenés página web? ¿Tenés perfil de redes sociales? Sí, tengo un Instagram que es arroba mecha farike. Ahí es como donde está todo más actualizado. Después para el resto soy medio vagoneta. Pero ahí me contactan y fantástico. Charlamo. Entonces, arroba mecha farike los que escucharon en la entrevista y les interesó el trabajo de Mecha. No obstante eso, también en la web de la asociación va a ver algo del trabajo de Mecha colgado para ver y sus links. Así que, si no lo notaron, pueden ir a la página de la asociación que es www.amigosmuseosibori.org.ar Bueno, Mecha, excelente entrevista, muchas gracias por participar y te deseo una muy linda tarde. Bueno, espectacular, un placer, Facundo, mil gracias. Nos vemos prontito, te esperamos en el taller el 5 de noviembre. Ahí estamos. vengan todes. Gracias. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Ya finalizando con el programa del día de la fecha del programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori. Lo digo con todo orgullo, realmente es un orgullo para nosotros acá la comisión directiva de la Asociación Amigos del Museo Sibori tener este programa y así podernos acercar a todos los artistas. Bueno, ya en el despidiéndome les mando un gran cariño a todos los artistas plásticos del país, ya que el día 3 se conmemora el Día del Artista Plástico. Me despido con una bendición de Dios y sigan así adelante, porque el arte, cualquier expresión, nos ayuda a vivir y sobre todo, acá en el Museo Sibori, el ámbito y el arte ya lo creo que nos ayuda a vivir. hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.